Bueno, vamos a tratar de jugar un poquito diferente Que se le caen los cascos Vamos a zona de obra Vamos a zona de obra Vamos a empezar Vamos a empezar Yo siempre empiezo por la casa blanca del cruce La casa blanca de la derecha, arriba La parte norte Y hoy voy a empezar por aquí Voy a ver cómo se me da Creo que he dejado uno por ahí Venga, una pistola, tío Estas son las típicas partidas Que vas a visitar tres casas y no te sale nada Joder, tío Una pipa, algo es algo Esto, nada, tío Por aquí escucho algo Han puesto algo Ahí se estaban pegando tiros Estaban pegando tiros He aprovechado Por lo menos me voy a llevar Armadura Esto Se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada El sistema de loteo nuevo no me gusta nada Vale Por ahí hay alguien Cucarachas Espérate Voy a reparar la armadura Quedan tres Uno Dos Tres Perfecto No sé si puedo ver Lo que hay por ahí He visto una mochila por ahí Esto me viene estupendo Minas 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 Espérate, espérate Bajo una mochila, ¿no? Sí Voy a ir por la mochila Una mochila y un cosca Me ha parecido ver Cosca, tío No sé si pillarlo últimamente Me va fatal El cosca Ahí está Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Mira, lo voy a coger, tío Hago un tiro, pegaré con esto Esta mierda Hablo flojito o bajito Porque Es la noche del domingo Y no quiero No quiero armar jaleo Y que mi mujer me llame la atención Otra vez Acabo de llegar de trabajar Voy a ver si gana alguna Para traerla al canal Me voy de aquí Me llama mucho la atención La casita esta de la izquierda Arriba Esta de aquí Normalmente siempre hay algo Cuando venimos de granja Mucho cuidado cuando os bajéis de la barca Esta casita esta de aquí Ahí está Perfecto Y para el coca Ahí escucho una moto No sé si debería haberle puesto Un x3 A esta Pero bueno Estas casitas también son bastante looteables Lo que pasa es que casi siempre hay gente O lo han looteado antes que yo Venga Venga Nada Hombre pues Conmoción Ni tan mal Otro conmoción Oh Conmoción Conmocionate Conmocionate conmigo Pero por ahí escucho algo Sigo resfriado Entrega de suministros en camino Perfecto Perfecto Y El uso tío Bueno pues Mira lo que estaba diciendo Ante 1x3 Cargador Ampliado Ante bien Y ahora Por favor Acechador Te digo una cosa Este Este le viene bien A coger este Y este aquí Así que después me estoy quejando Que el A por 4 El problema que estoy teniendo Es que Muchas veces Estoy apuntando Con la mira de A por 3 Sobre todo Con francotiradores Con fusiles de asalto No tengo problema Pero con francotiradores Estoy teniendo muchos problemas Últimamente Con la mira de A3 A ver Que puedo ver por aquí Alguien que venga de Míralo 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 Vamos a comprobar Lo que decía antes Apuntado a la cabeza Apuntado al cuerpo Ojo Voy a tirar por ahí Una mina Que no se vaya Se espera que se cierre más El círculo Muévanse a la zona segura Indicada Con las minas de malla No me gusta este sistema Tío Que no me gusta Que vuelvan al antiguo Tío Hombre Puede ver Todo lo que lleva El nota Pero yo lo hacía Más rápido Con el otro Aquí siempre hay una moto Aquí hay gente Habéis visto Apuntado a la cabeza Tío Y por aquí Ya escucho gente Caminando Que la voy a dejar ahí Vámonos Y al subir una partida diaria Es Como decirlo Es Desto obligado ¿No? Dice que Hay mucha gente Pues que no le gusta El blackout Y A mí me encanta Que me tiene Vámonos No me voy a ir a zona de obra Me voy a ir a fincas Y lo voy a soltar Por ahí en fincas A ver si me da tiempo Vale 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 Y esto Aquí de traumatismo Escucho a alguien por ahí Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Escucho una personita por ahí Tío Una personita del señor Entrega de suministros En camino Me voy a quedar por aquí A ver si está aquí abajo Porque la escucho aquí abajo Qué suelto tío Esto mismo Ahí está Y me lo voy a Espérate Que lo estoy escuchando por ahí Voy a poner la barrera Porque a ver si lo veo Espérate Ahí tiene que estar Míralo En el agua Para tu casa Y mira Lo que me he encontrado A ver Que llevaba este Este buen hombre Me falta Acople Vale Pues tengo armadura Uno por dos La cople tío Dos acechorones Quedan 19 tío Joder Que no se quite Atención Se espera Que se cierre más El círculo Muévanse A la zona segura Vale pues Joder Me he equivocado Lo quería soltar El humo Venga No sé qué hacer tío Acople tío Eso era lo que me quedaba Voy a cambiar el coche Porque A ver si encuentro por ahí algo 32 segundos Quedan 15 tíos Yo creo que Llegué ya Con los Botiquines Y demás Las curaciones El círculo Está próximo A cerrarse Pónganse a salvo Entrega De suministros En camino Aquí va a venir uno Por detrás Y me va a joder Digo me voy a Espérate Que no sé Si estoy escuchando Uno por ahí De vez en cuando Miro el minimapa Para ver como Pero tiene que haber Alguien cerca Alguien muy cerca A ver si La mira por tres La arreglan tío Porque es de las mejores Mira tío Puta mierda De mira De las mejores Mira Puta mierda De mira 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 A ver Mira Te digo una cosa Voy a mandar El cosca A la mierda Ya A ver si me encuentro Algo por aquí Otra puta Amiga Por tres Esto Vale Por aquí arriba Venga ya tío Un arma tío Un arma Vale Mira Se espera que se cierre Más el círculo Muévanse a la zona segura Indicada Ahí hay gente Hasta cerquita Hasta cerquita Cerquita Que hubiera llevado el cosca y hubiera muerto seguro Venga ya tío Venga ya tío Me estaba campeando tío De verdad Me estás campeando a mí tío Paz por de ti Ni de tu culo Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Paz por de ti Ni de tu culo Aviso interno Entrega de suministros En camino Si escucháis a mi mujer Que a mí me ha dicho Que no pegue grito Pero Ella sí está gritando Mira, mira, mira Es decir No hay quien se concentre Habrá alguno En la zona de obras Más fijo que un tornillo Voy a reparar esto Uno Dos Perfecto Y si pudiera llegar A la bolsa de este tío Tiene que ser por arriba Por ahí he escuchado algo He escuchado la caja O algo, ¿no? Sí, mira Ahí está Voy a ir para allá Dispara, venga Armadura por tres Por favor Nada, tío Bueno Eso no me viene nada mal Qué pesadito, tío Un tirito Viene más gente Me voy a poner aquí A ver si puedo poner esto Aunque en pendiente No hay nada que me compre Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura e indicada Venga ya, tío Blindaje Esto Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Voy a reparar Mira uno Mira uno Mira uno Mira uno Perfecto Lo mismo Ese es el que ha volado Y me estaba disparando Adelante Un cancino con una moto, tío Quedan cuatro Vale 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 Ole Hey Hey, tiritu Hey Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Ven para acá Ven para acá Ustedes ponen cerca de una piedra Va Ahora Nota Ahí Intentando darme A ver si pasa por aquí Queda Él Y otro tío más El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Bueno, ¿dónde coño está usted, tío? Hay dos que me están viendo Dos que me están viendo Se lo ha llevado con la moto Me voy a poner aquí cerca de la Pónganse a salvo No se la ha comido Se ha salido de la zona Se ha salido de la zona Toma ya, tonero Me voy a poner aquí a salvo No se la ca معon No no no, no 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 Essangar Vamos con aām